Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Jenny González Mejía, soy secretaria académica de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y quiero enviar un afectuoso y caluroso saludo y felicitación a TV Nicolaita en su 29 aniversario. Para la Facultad de Economía su actividad ha representado la colaboración, la vinculación con la sociedad, con nuestros alumnos, con nuestros profesores, con toda la comunidad académica y científica, pero sobre todo ha representado la forma de democratizar el conocimiento y estar siempre vigentes y a la altura de los retos que nos demanda la sociedad del conocimiento. Enhorabuena y muchos años más. Gracias.